En la pista, lote número 14, son 5 búfalos machos, el peso total para ellos es de 1.150 kilos, peso promedio para cada uno es de 230 kilos, procedentes de cimitarra, la base es de 6.500 pesos por kilo, pues vamos a las 11 y 20 de la mañana, lote número 14.